El diputado liberal Walter Espinosa confirmó que analizan la propuesta de reforma a la ley y adición de la ley electoral 331 que presentó la bancada del Frente Sandinista y estos podrían respaldarla ya que no cuentan con el tercio de los votos suficientes para presentar sus propias propuestas. Trabajamos nuestra reforma electoral, sin embargo, estamos analizando la que presentó la bancada del Frente Sandinista porque hay un detalle muy importante de que nosotros al final no podemos presentar en sí todo el trabajo arduo que hemos venido ejerciendo con las reformas electorales, no podemos presentarla porque no contamos con el tercio que establece la constitución para poder presentar una reforma de esa índole. Vamos a estudiarlas, vamos a estudiarlas primero, vamos a ver si realmente es una reforma que pueda dar una excelente validez y una excelente credibilidad en este proceso electoral, una reforma que se dé arduamente la transparencia que necesitamos realmente para todos los votantes que llegamos a depositar nuestro voto y así saber que nuestro voto está garantizado por la persona que vayamos a elegir. Espinosa afirma que trabajan en la selección del candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral. Vamos a presentar nuestros candidatos, eso indiscutiblemente, es más nosotros le estamos diciendo al interno de nuestra organización a los diferentes departamentos y regiones, pues si tienen candidatos, personas potables que definitivamente nosotros tenemos hombres y mujeres con toda la experiencia total, verdad, organizacional, estructural porque hemos trabajado en distintos procesos electorales que tenemos la gran experiencia para poder ejercer un cargo dentro del Consejo Supremo Electoral como magistrado. Bueno, no puedo hablar específicamente de un candidato porque sí tenemos varios candidatos y candidatas definitivamente vamos a analizarlos entre todos, verdad, quienes podrían ser las personas más potables, verdad, y presentar, tampoco no se trata de ir a presentar una gran lista, verdad, porque recordemos que son 10 magistrados lo que hay que elegir. Bueno, tenemos todas estas semanas, definitivamente solo esta semana nos va a quedar para reseccionar algunos candidatos más o candidatas de otros departamentos de nuestro partido para así pues presentarlos ante la Comisión Especial Constitucional que está en la Asamblea Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.